Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto, soy Coño Injustice, la tercera temporada del capítulo 8 que se llama Triptych. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que pasan muchísimas cosas. Se ve a Flash y a Shazam, pero de civiles, transportando unos metahumanos y entonces vienen y los emboscan. Y entonces, por supuesto, ellos se ponen en sus trajes y empiezan a atacar ese abracadabra con otro. Están tratando de salvar a uno de los que habían atrapado antes y entonces sacan a Shade, a uno con una barba, una cosa no se sabe muy bien ni quién es ni nada al principio. Pero después entonces se ve al mismo tiempo otro grupo que está conversando, comentando con ellos. O sea, es que se hacen como una reunión entre la Mujer Maravilla que está en holograma con Aqualad y con Nightwing y con Robin y bueno, un poco de gente. Y entonces se ve que también está un tal Shade que es un tipo pues que se mete en las sombras. Está con Mist que se vuelve como precisamente eso, una neblina y Lightwire. Y entonces vienen y se roban un aparato grandísimo que de hecho deja súper cansado a Shade. Y entonces cuando están a punto de atraparlo llega Sheshire y los salva y entonces él ya recupera su fuerza y se meten todos en la sombra y así se van. Y entonces bueno, les parece raro que están trabajando juntos. De hecho le disparan y le pegan a Sheshire y entonces así saben que ella está con un doctor, un tal doctor Moon. Y entonces va a la hermana Tigress a hablar con ella. Y entonces le dice, bueno, quiero saber quién es el que está manejando The Light ahora, dónde está. Y luego tengo una declaración y entonces le dice, bueno, yo no sé la verdad quién lo está manejando, pero sé que es de Santa Prisca. Esa es la información que obtuvo. Y entonces dice la declaración, que vayas a ver a tu hija, a Liam. Y dice, no, yo primero que su madre soy Sheshire. Y dice, mándale un abrazo y se va también con Shade. Y entonces, bueno, no, por lo menos tenemos al doctor Moon y tenemos una información y no sé qué. Y entonces pasa otro que es Techt, el sombrero loco que lo están vigilando. Robin y Spoiler y Orphan y todo como que el grupo de él. Y ven que está tomando mucha agua, está tomando mucha agua, pero no hace nada, no tiene sombrero. Porque cuando salió a la cárcel le prohibieron tener sombrero. Ahí me dio tanta risa porque Spoiler dice, ah, qué bueno que no era el Mad Panther en vez del Mad Hatter. ¿No? Porque le van a prohibir estar sin pantalones. Y entonces una de esas, la tal Orphan, que vaya usted a saber quién es, llega con una espada y lo corta por la mitad. Y resulta que era Clayface. Y empieza a pelear con Clayface y no sé qué. Todos hacen una locura peleando con él. Y no sé qué, pero ¿qué te pasa? Y te dice, no, lo tienes que estar controlando porque ellos no son compañeros para andar juntos y no sé qué y tal. Y entonces viene uno y dice, bueno, está bien, vamos a dejar a Clayface tranquilo y vamos a ir a atrapar a Techt. Y entonces se va rapidísimo Clayface. Y entonces le dicen, bueno, pero si no sabemos dónde está Techt. Y dice, bueno, pero Clayface sí sabe. Y yo le puse un tracker así líquido y tal. Ah, perfecto. Y entonces efectivamente encuentran que él está en unas cloacas y una cosa. Y lo encuentran ahí. Está controlando a uno que al parecer es el que iba a hacer Shade. Porque es que están, las cosas no las ponen como en orden, pero se ve que eso es lo que está pasando. Y entonces, bueno, también empieza a pelear con él. Un despelote. La cosa al final, lo interesante es que se ve a todos discutiendo. Le dice, aquí estamos organizando seis equipos diferentes. Ninguno sabe que trabaja junto uno para el otro. Bueno, también se ve a Halo y a Geoforce y ellos peleando. Y entonces hay una parte en la que Halo le rompe la sombra a Shade porque había metido a Geoforce en la sombra. Y le dijo que la liberara y le rompe la sombra. Buenísimo. Él se logra meter en la sombra y libera a Geoforce. Entonces estuvo muy, muy buena esa escena. Entonces, bueno, la Mujer Maravilla los trata de leccionar al final, diciéndoles que no están trabajando, o que están trabajando juntos, pero no lo saben. Y que si están dispuestos a mentir cuando se les pregunte y todo eso, no sé qué. Entonces, bueno, Robin dice, bueno, pero somos lo opuesto a The Light. Bueno, ¿y qué es eso? La oscuridad y tal. Bueno, perdón, no fue una buena escogencia de palabras. Dice, tal vez sí lo fue. Eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que tuvimos de acuerdo. Aparece Batman. O sea, Batman también está metido en eso. Por eso que se salió de la Justice League. Bueno, está muy bueno. Están tratando de, en las sombras, sin saber, sin decir quiénes son, sin nombres de grupos ni nada de eso, tratar de vencer a The Light. Está muy, muy bueno. Me imagino que por eso los llaman los outsiders, aunque no han dicho el nombre literalmente así, directo. Pero bueno, vamos a ver. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.